o la gente aquí con todos ustedes vuestro amigo cd king de más un día menos nunca se sabe dónde cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras en este caso de nuestro amigo todavía no sabemos su nombre va a ser familia bueno ahora lo explico pero aquí en green down la expansión ases o más mod ceniza de malmuth no sé cómo se pronuncia exactamente en inglés es malmuth el nombre del pueblo ciudad que le han puesto por cómo está escrito imagino que el mar es malmuth y nada vamos a vamos a probarlo en la forma que no teo pues ya ves aquí bueno quiero hacer varios apuntes para nuestros dos nuevos patrocinadores el amigo rico el amigo rico bueno los últimos sin patrocinadores o rigobertista antonio rodero molla y patón salvaje os quiero decir que ahora tenemos cuando uséis los emoticonos tenéis este lo puesto de prueba vale es una está dándole vueltas no sabía cómo poner porque no se pone ahora para cuando el pobre ricoberto lo esté pasando un poco mal que tenéis una pequeña una pequeña poción para que le mande y salud y se ponga bien con el logotipo del canal en pequeñito que no se ve apenas pero bueno el tamaño me dejan poner le tengo que dar vueltas a la a los emojis al tener 22 patrocinadores ya me dejan poner un emoji especial para ellos y lo quería anunciar así al principio del vídeo por si no están por ahí cuando haya más patrocinadores dejan poner más más emojis pero es el primero y bueno así por poner algo rápido y era de prueba para ver qué tal pero lo hemos puesto que yo creo que a rigoberto y compañía le van a hacer falta a las pociones de vida le hacen mucha falta así que se la hemos puesto tú buscando una para poner la pata pocha pero no quedan bien en emojis porque se reducen un poco y no se ve la pata pocha había puesto también por ahí uno del genri gobertista pero bueno ya le da de vuelta yo en la cabeza el tema y como digo lo vamos a compartir rápido por aquí en twitter que estamos en directo wow estamos estamos o no estamos estamos en directo probando la expansión de green down como dice el amigo el amigo fermagno es ases of malmuz lo compartimos hombre lo colocó la y espartano buena es que sólo para sólo para patrocinadores por eso a lo mejor no lo ve fermagno se llama la familia cd king no sé si te sientes la familia cd king o sea que poner los dos puntos cd king en minúscula opción y dos puntos ese es el emoji pero imagino pero pero si te sale o sea en la pantalla si ha salido no al yo ponerlo o sólo lo ve los patrocinadores no lo ve todo el mundo no lo colocó muy buenas a todos y buenas tío es muy caro hombre para lo que tiene espartano no es caro a ver de esta forma esperaron una rebaja no sé lo hay en sitios por ahí no pasa que habría que apoyarlo ellos han dicho que según la gente que lo apoyó no le darán más tipo no más voy a hacer voy poniendo el gameplay que si no no empezamos nunca le voy dando a jugar y como digo para lo que trae para lo que trae me escapó un suscriptor y otro por el lado no importa he puesto la cámara y yo creo que ahí no molesta mucho para los juegos ahora lo vemos sí así es así es fernán fermagno como lo ha puesto con la t eso de quién poción así es aunque sale la pen mayúscula de poción no sé por qué la puesto por defecto pero para separar creo la familia pero sólo se ve la que me han dado yo me imagino bueno estamos aquí está en inglés porque bueno había un fallito tiene que borrar pero esto lo hago yo rápido más lenguaje gracias a nuestros compañeros ld time close efe cajones creo que también ha colaborado no sé si alguien más pero si alguno más ha colaborado le doy las gracias a todos vale vale esto vamos a ver pero no que he hecho he abierto una página web como podéis ver ya el primer cambio ha cambiado la pantalla principal tan español mal imagino que ahora tengo yo que reiniciar el juego para que salga en español ya estaba en español lo que pasa que había gente que le estaba dando fallos y he decidido borrar la carpeta localización localización y bajármelo de nuevo claro que me puedes recomendar lo coloco ya ve cuando con el premio por cierto el premio ido pasando pasando hasta el número 8 el último se ha llevado el premio que ha sido el amigo cp gamer 4k porque no respondían no respondían y ayer ya me respondió anoche me respondió él y se lo ha llevado el premio sólo quedas tú lo coloca a ver cuando hablamos vale ya está en español de opciones las voy a dejar como las tenidas como las tenía en principio quito el volumen general si no molesta que este juego o quizás 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 bajar en general como está pero música de vídeo metieron algo nuevo de direct x pero que dicen que ahora se ve mejor pero en principio vamos a todo en un trae en alto a ver si es verdad que va mejor y estado un pn no disponible pero si yo lo puse ayer y ponía pn no estuve probando anoche cuando llegué a contarme un momento para probando probando que se veía el pn y ahora me deja no sé bueno lo dejamos así y si dime dime eso es así sería desde aquí en poción pero claro sólo sirve para patrocinadores de esta forma los patrocinadores no hace falta poner el nombre simplemente dándole al chat también le sale donde están los emojis a ti te sale persona no creo que sale cuando le das a los emojis abajo al lado del símbolo de patrocinador de parte de super chat te salen los emojis que hay y arriba a los patrocinadores sale cd king y salen todos los patrocinadores todos los emojis que yo tenga que con un con dos patrocinadores ya puedo poner uno con cinco puedo poner dos y va a ser procesos progresivamente te deja poner cada vez más te voy a dar la cuenta de mi amigo contraseña y nombre no esperate 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 lo coloco pero esperate esas cosas por privado por favor no quiero no me en un directo no me puedo poner yo a dar un premio ya lo dije por favor con temprima en contacto conmigo tanto por twitter como por por llamando de aquí contraseñas y nombre de nadie porque sería más loco todavía háblame por twitter por favor por no sé qué por algún sitio en privado por el team y lo hablamos pero bueno si me quiere dar la contraseña y nombre a mí no me importa yo no tengo un problema por eso pero luego lo hablamos vale porque paypal no te pudiste crear no no me vaya a dar me quiero referir me he puesto así pero no me vaya a dar por aquí la contraseña y nombre de nadie de una cuenta de sting de nadie que nos volvemos locos compañeros no por nada que yo no tengo problemas no pero tú sabes en fin vamos a darle a comenzar que se nos va que se nos va el día por cierto os recuerdo que todavía hasta el momentito que se me ha ido el transmisión en directo aquí que se nos ha ido el tema por directo instagram sí pero esto en instagram era ya el loco es otra vez que me lío te dije que me hablaras tú por instagram yo te contestaba porque para saber que eres tú porque no me acordaba yo quién era exactamente porque como me cambié los nombres de un sitio a otro me lío muchas veces compañeros pero luego cuando acabe el directo hablamos vale vale no importa hablamos luego por instagram vale bueno se quiere decir por aquí también pero vamos que si no te la puedes crear no te preocupes lo dicho vamos a crear un personaje nuevo yo esto lo tenía muy claro lo que no tengo muy claro es el nombre a ver a ver el nombre que le ponemos al campeón este porque como ricoberto ya es este conjurador que lo tenemos a nivel 85 que algún día habrá que aparte de aquí bueno después de todas mis mulas tengo un carcelero un piromante y una hoja de la noche que lo tenía nivel 7 lo demás ya son mulas que van a todas las mulas también habrá que ver cómo lo hacemos pero venga vamos a crear nuestro personaje hacemos la prima de nombre no me quiero hacer un nigromante a ver me lo voy a hacer a lo coloco tú eres str joder tío es que para que vea me cambié tanto los nombres que no me acordaba yo no sabía que era tú exactamente str multi lo coloco como por allí nunca más dicho total bueno pues ya lo hablamos por porista si eres mi seguidor más activo en instagram y yo sin saber que era tú lo coloco no te asociaba no te asociaba con aquí pero tú no tú vas a hablar también por el tiempo o sea por aquí por cómo lo coloco no en fin vamos a lo que importa que hay gente esperando y nos van a pegar veterano en el veterano seguro y condicional no ricoberto a ver qué nombre le podemos poner como hemos dicho ricoberto está pillado como así si vale luego luego lo hablamos entonces por y eneje o sea por y enejeje porque dice y enejeje por y por y por insta venga un nombre cualquiera más de aquí tres meses si los de la familia siempre han sido los mismos a esta eustaquio que esperamos este primo primo hermano de ricoberto está que vamos a crear aquí está obstáquio nivel 1 vamos a darle a comenzar a ver qué tal que debe de haber una nueva introducción buena josé 88 que tal buenos días sí tipo diablo vamos a probar la expansión que tiene cinemática nueva lo que creo que no es tanto de los textos en español bueno que la cinemática hasta que no pasemos a la zona nueva lo mejor no ha cambiado un precio pesado pesado pero la caja funcionó pareces sorprendida ha sido un tiempo desde que tuvimos un sueño ¿cuánto tiempo estuvimos en la vieja? nunca he entrado a ser como esta pero los tiempos siguen, por ahora ¿cómo lo dispusimos? yo soy solo una hermana, eres el soldado si se muere, puedo matarlo si se muere un espíritu si se muere un espíritu si se muere el vestido morto mientras se muere el espíritu el espíritu puede percibir dentro si se muere, está escuchando a nosotros ¿qué eres? para que no conozca el juego, tengo la introducción la introducción nueva hasta que no pasemos al acto nuevo en el camino que no saldrá entonces ya para entonces estará en español ahora lo explico destruirte un espíritu otra vez otro he probado sus deseos y emociones tu tipo es un leque ya habéis perdido en salirla hazlo no puedo, me abandona Capitán, cortala ¿qué? ¿estás malo? mejor salvarte que sorry el espíritu ha fugido esto es un humano ahora no falles Capitán para que no sepas que ese es el personaje nuestro pero ahora, ese es el amigo Eustachio cuando despiertan no recuerdan nada han perdido la memoria por completo o sea, somos una persona y que no sabemos qué ha pasado no tiene que tener razón la guerra está perdida ahora somos una resistencia necesitamos a cada humano superviviente que podamos traer a nuestra causa tal vez este todavía pueda morir con algo de honor si se despierta envíamelos lo que despiertan es porque hay veces que es multijugador si no lo hacen, entierralos bien hondo con los demás imagino que por eso está en plural para las veces que son más de uno pero bueno aquí estamos aquí estamos no veis el tutorial pero bueno, el tutorial tampoco os afecta a ustedes mucho vale, vamos a bajar un poco el sonido del juego que está muy alto entonces y al final nos volvemos locos hablando os explico, he creado un personaje nuevo porque quiero probar el nigromante vale, quiero probar el nigromante todavía no tengo las clases disponibles hasta que no suba de nivel a nivel 1 puedo elegir una clase para el que no conozca este juego este juego es tipo también titan web no sé si lo conoces, es de los mismos creadores de titan web vale, se pueden elegir dos clases la segunda más adelante puedes quedarte con una sola o poner dos y bueno, quiero empezar uno nuevo que cuando lleguemos a nivel 10 elegiremos pero de momento va a ser nigromante sí o sí, un invocador de esqueletos y bueno de la hoja de la nigromante te veo que te voy a respirar eres un pantalmante te concedo eso mejor que hablar con el capitán por un inmediato voy a decir una cosa voy a pasar un poco de los textos vale porque tu juego ya lo conoce bastante todo el mundo bueno mucha gente y yo también me lo he pasado allá en la zona simplemente bueno aquí van saliendo las misiones espías las misiones principales que hay que hablar con el capitán nos ha dicho que bueno él nos hubiera matado pero dice que él nos hubiera matado pero bueno que estamos vivos y que si por él fuera estaríamos muertos pero bueno que hablemos con el capitán antes de que de que se arrepienta bueno parece que el juego sí que es verdad que parece que va mejor tanto gráficamente como eh mira poseído de acuerdo tal y cual aquí tenemos a este hombre que me puede dar esto por lo menos que lo quiero llevar ya que alguien diré para qué pues para tener nuestra primera mascota que ustedes no la veis ahí arriba a la izquierda pero bueno ya veis que me sigue una una bola de luz la han puesto más grande lord bueno vamos a hablar una 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 pero hemos perdido demasiadas personas a los muertos. Necesito alguien prescindible, alguien sin nada que perder, pero muchos que ganan ahora mismo. Necesito alguien expendedor, alguien con nada que perder, pero mucho que ganan. Demuestro a mi cualidad de los sobrevivientes de cruceridad no puede que te den la bienvenida. Si quieres que haga, manda a la jornada del túmulo. Así que dice, bueno, no tenemos nada que perder, así que ven para allá. Tengo ganas de ver el inventario nuevo. Dicen que, decían que con la expansión, decían, que iban a hacer que se pudiera ampliar, que iban a ampliar el alisco. Comprobaré si es verdad. Gráficamente me parece que se ve mucho más bonito. Así que vamos a ir a subir nuestro primer nivel. Imagino que esto es para que se vean todos los objetos, todos los blancos. Al principio todo nos viene bien, cualquier objeto. Lo cogeremos todo y iremos cambiando. Para el que no conozca el juego, de verdad, preguntad que queráis preguntar. Aquí estoy, ¿vale? Preguntad e intentaré responder lo que pueda. Esta mascota me la dieron por, por apoyar el Starter y simplemente es visual, ¿vale? Te acompaña a todos lados, te daba en luz, pero no hace daño ni hace nada, ¿vale? Para que, para que se lo pregunte. En principio, bueno, los enemigos veteranos son más duros. En principio, salen más campeones también. Los campeones son un tipo de enemigo especial. Y bueno, aunque tardaremos en ver el contenido de la expansión, el nuevo, nuevo, en la zona nueva, veremos contenido nuevo y veremos las clases nuevas, que es lo que yo quería. Ahora, cuando salgo de nivel, veremos un poco por encima de Isidor, para que veáis cómo es. Pero realmente, de hecho, ya estamos a punto de subir a de nivel. Esta barra amarilla que se va llenando abajo. Es la que indica nivel. Ya hemos subido de nivel. Y podemos elegir una que lo vamos a hacer ahora mismo, en cuanto nos dejen esta gente. Mira, tónicos de reparación. Que no les van a venir mal al amigo Eustaquio en breve, así que es una cosa que ahí tenemos. Vamos a ver. Le podemos ir dando, yo creo que le voy a ir dando espíritu o astucia. No, constitución. Bueno, me voy a esperar un poco para ver de qué va el personaje y ahora veo que le doy. Vale, ya hemos subido de nivel. Y esto no me lo puedo poner porque requiere espíritu. Pero lo importante ahora es esto, las clases. A ver, Necromante e Inquisidor. Vamos a ver el Inquisidor por verlo, que este no lo voy a elegir de momento. Este iría muy bien, por ejemplo, con el Demonedor. Pero bueno, es por verlo un poco. Este es un personaje que también, bueno, un poco amelé más bien, ¿no? Lanza rayos, va para electricidad muy bien, fuego y frío. Tiene habilidades de perforación elemental, velocidad de ataque. Tengo que decir que el sistema de devoción también ha metido devociones nuevas, que ya las estudiaremos porque esto va a ser choco, pero bueno, ya llegará el momento. Volvemos al Inquisidor. Que todavía, si no salgo de aquí, puedo deshacer la clase, luego no podré. Han metido un tipo de poción nueva que te permite poner la barra esta de nuevo a cero. Bueno, se te queda a uno, a cero nunca, porque si no tienes que hacer un personaje nuevo. Y la barra de atributos también hay una poción para... No, miento, esto te lo hace un personaje nuevo que hay en la ciudad. Lo de la barra de maestría y hay un personaje que te barra los... Hay una poción que te baja los atributos. Sí, de principio voy a empezar con Nigromante a tope y luego ya iré viendo el detalle, tío. Y gracias por la traducción de nuevo, tío. Lo he dicho al principio y lo diré siempre. Gracias a ti y a todos los que habéis. No sé si... Bueno, creo que Clusefi, Cajuna y no sé si te ha ayudado alguien más. El de Time, tío, pero de verdad muchas gracias por el trabajo y por todo, de verdad. Por todo vuestro soporte al juego en español, de verdad. Sois los mejores. Y nada, aquí estaba viendo un poquito la clase, pero bueno, cuando lo vayamos a jugar lo veremos mejor. Así que nada, Nigromante desde el principio. Y le vamos a ir dando un puntito por aquí. Y... Vamos a ver, porque lo primero que quiero hacer es invocar. Esqueleto, que quiero ver qué tal. Así que lo vamos a invocar. Bueno, porque le podíamos meter... A ver... La Nigromancia crea firmemente en el concepto del bien mayor. Y a veces significa que la ciencia de la vida debe ser significada para que uno pueda vivir. Aunque esta transferencia es mal vista, algunos practicantes tienen probabilidades para resistir la tentación de energía vital cruda. Como podemos ver con esta clase... Por cierto, quiero ver una cosa. Porque no lo he leído. Ah, y no sale... Inquisidor y Nigromante no tienen ninguna discusión de clase, ¿no? Traducida. Por lo que veo, pero bueno. Por la historia. Bueno, ya lo leeremos en un futuro. Porque creo que eso se puede ver aunque hayamos elegido ya otra. No importa. Vale. Vale. Eh... Como digo... Eh... Vale. La Constitución. Espíritu. Sí. Yo creo que le vamos a dar todo. Como vamos a ir a pep... Yo creo que lo que me interesa... Bueno, le tendré que dar un poco de espíritu por el equipo, pero en principio vamos a ir a Constitución full. Para que sobreviva. Eh... Porque no vamos a hacer daño cuerpo a cuerpo. Porque esto es para que... Para que la... Como también aumentará... O afectará a mis... A mis mascotas. Eso habrá que verlo. Lo que afecta a las mascotas y lo que no. Eh... En principio vamos a meter los dos a... Los dos puntitos aquí. Y vamos a ver que tal van los... Los esqueletos que invoquen. Haciendo daño. A ver si desde el principio son viables. Porque esa es una duda que tengo. Y nos vamos a poner la habilidad aquí mismo en el... En el 3. Que invoca tres esqueletos. Son permanentes porque no lo he leído. Vale. Son permanentes. Bueno, permanentes hasta que les hacen daño. No, pero no me he leído. No me sale la opción de... Número actual de esqueletos invocados. Tres. Pero no me salen aquí arriba. O sea, yo... Ah, claro. Porque los esqueletos que los leí en el foro. Eh... No son como otras mascotas. Tú no las puedes manejar. Ellos van por libros. No son mascotas de... Como por ejemplo el... El juego se ve mucho mejor, eh. A ver, mira. Van como locos los enemigos. La gente no... De hecho me voy a quitar de aquí esto. Lo voy a poner en el botón derecho. Que me vuelve loco, si no... Hombre, yo al principio voy a golpearle también un poquito. Y viendo lo que hay. Hola, aquí estoy. Seguro que me levanto pensando al fin. Seguro que me enseño durante el grindown. Estoy mal, jaja. Sí, ¿no? Tú te has levantado con eso y... Y no estabas equivocado. El nigromante for the win, tío. No, cooperativa no, Fran, tío. Ya... Lo... Lo dije en su momento. Lo quiero disfrutar tranquilo. Lo quiero disfrutar solo. Yo sé que ahora vamos subiendo de nivel. Pero es que para el tema de los directos... Si abro cooperativa... No sé, tío. No me... Me sabe mal, pero... Es que cooperativa... Si abrimos una cooperativa... No sé, luego puedo... Sé que en verdad la historia continúa por donde yo la lleve, pero... No sé, tío. Es que cooperativa... Cooperativa... Es que quería hacerlo yo solo, tranquilo y tal. Por eso lo... Y las cooperativas ya para el futuro, cuando ya esté la cosa más brillada. Por cierto, voy a ir leyendo un poco por aquí. Que subimos de nivel. Bueno, voy a ponerle un arma de distancia, aunque sea. Que este hombre... No he subido puntos. Le voy a ir dando a Constitución, como he dicho. Que por lo menos le suba la vida. Y ya vamos viendo la nota de Francis, que ya la hemos leído en su momento. Y eso sí, vamos a ver aquí... Me voy a ir subiendo esto. Me voy a ir dándose dos puntos. Y un punto a... Alguna actividad. Ahí está. Ahí está. Sube el número de invocaciones. Límite y tres. No sé si... Conforme vaya subiendo, sube el límite. Pero bueno... Como son más poderosos, se han ido de aquí. Mola lo de las invocaciones. Son súper rápidas las invocaciones del límite. Tiene descripción. Pero hay un error del archivo que debería leer los de la expansión. Y lee los del juego principal. Claro, están en blanco. Vaya. Que tú también lo vas viendo poco a poco. Te digo yo que por qué no me he puesto este arma. Que es menor de la que hay allí. Ahora ya sabéis. Tenemos que ir buscando cosas que potencien a las mascotas. Lo que quiero es que si no salen aquí arriba, de esta forma, siguen siendo mascotas. ¿No? ¡Eh! Han salido arquero. Eso es aleatorio. Una vez que salen de un tipo y otro de otro. Seguro que hayan matado. O como va el tema. Está guay que tenga esa variedad. A ver. Esa cosa azul es para los que apoyan aquí starter. ¡Hola! Buenas CBGamer. Es una... Es simplemente decorativo. Te sigue y te da el radio de luz. Mira, el primer campeón. A ver. Te hago con lo del premio, ¿no? Tienen bastante cooldown pero como aguantan... Los arqueros son un poco más lentos, ¿no? Parece. Que los normales. Bueno. Como es aleatorio. Me escribiste por Twitter. Ah, vale. Luego lo leo. A ver. Abunay, venga. Lo voy a crear. O Frank que dice que lo voy a crear este jugador. Pero... Bueno. Es que no sé si irá peor el online. Espero que no. Porque... Es que ya sabes que el online va fatal. Con tirones y tal. Pero... Tengo que salir de la partida. Voy a estar en la ciudad, ¿no? Es que si no la he creado ya... Es que me sabe mal Frank, tío. No crear multijugador. Es que ya me la ha pedido mucha gente y yo dije que... Les dije que iba a jugar solo al principio. Se ve mucho la vegetación. Ha cambiado un montón, ¿no? El juego. Ven. Ven. Me voy viendo un poquito lo que llevamos y lo que no. Es que hay algo ya que mejore a las pets. Para equipármelo. Si no continuamos como estamos. Bueno. De momento entonces vamos a continuar así porque no tenemos nada. Esta porquería... A ver. De momento las pets no tienen más daño ni tienen más nada. Bueno. Vamos a seguir subiendo de nivel. No. No, pero que si es otro el host no me guarda el progreso a mí. Tampoco me interesa eso. A ver. Me voy a responder a este hombre que estaba aquí ahora que me acuerdo. Bueno. Es tipo diablo pero es diferente. Está claro. Tiene otras cositas. Vamos a matar por aquí un poquito a esta gente. Bueno. Hasta que sean más poderosos. Tampoco son tan poderosos los esqueletitos estos. Lo que estoy viendo del nigromante me interesa ver. ¿Qué más tiene para invocar? La mera presencia del nigromante estos no. Para invocar estos demonios de plaga. Un demonio en cualquier momento. El demonio de plaga escala en las bonificaciones de las mascotas. Escalan con las bonificaciones de mascotas. Que eso es interesante. A través de una fuerza negrática que normalmente puede obligar a estallar los huesos. Me espina. Vale. Pero ya está. No. Este creo que también era. Aquí había otro. Entonces birro puede liberar el poder de la tumba que los alimenta. Sumiéndolo en un cruel frenesí. Me suena que había otra invocación cuando lo estuve mirando. Espíritu cosechador. Vale. Me sonaba otra pero no sé. Ahora lo vamos viendo. Es más oscuro. Es diferente. Es otra historia diferente. Es estilo Lovercraft. La verdad que está muy bien. A ver. Vamos a levantar a este hombre. Pobre. Lo vamos a ayudar. Ahí va. Había que rescatarlo. Que me he acordado de él. Con el tiempo hace que no jugaba. Me gusta mucho más la vegetación ahora. Nada más. Mira si hacemos zoom. Se ve mucho más definido. ¿No? Las armas. No se ve tan pixelado. Las armaduras. Yo no sé cómo lo veis en el directo. O sea. En vivo. En el juego. Es una gozada ahora mismo. Ha mejorado mucho visualmente el juego. El agua. La verdad que me gusta. Me gusta. Vale. Voy a coger este portal. Es un lugar. . Si, si. El delonio de la clara. si yo creo que está esperando lo tengo claro que se está esperando a que salir la expansión del gris down porque lleva la gente viendo mucho tiempo metieron otros idiomas el español metieron un par de idiomas hace poco a lo mejor es coincidencia pero tiene la pista de que saliera en español que saliera en español y que saliera él en la expansión del gris down pero bueno no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver tienen que ver el estilo pero bueno uno es mucho más mmo pues si no somos de mero fijo tú lo has dicho y claro no se aprecia tanto y como sacaron muchas expansiones que no las he jugado algún día voy a ver un poquito entonces frank que va a hacer a creer multijugador o qué hacemos me había salido un momento al menú y creo multijugador bueno esto como está botín instanciado y otro grupo a aceptar porque esto se queda guardado no el progreso cuando entre voy a ver si de verdad si da tirones si va muy mal me vuelvo a salir tío lo digo desde ya si va mal me salgo y y juego en sanitario porque hombre tú me entiendes pues vamos a ir aquí peor porque la cosa esté como está lo que si voy haciendo ya ya que voy vendiendo equipo únete a la partida lo único que tengo que abrir creo que me tengo que conectar no sé si hace falta pero bueno aquí estamos ya un abrigo interesante no esto no es que iba a hacer yo quiero ver también aquí dentro tío a ver si es verdad que han ampliado sabéis el detalle si han ampliado el número de baúl que es decir de pestañas del baúl que decían que sí en unos minutos aparecerá la revisión 15 ah vale con luego lo miro compañero si ya me he puesto visible en este infran que va con retraso esto voy subiendo el portal hacia aquí vais matando lo que haya por aquí y ahora te viene bueno o te creo el papel si no lo tienes ya que personaje te vas a crear no es algo más poderoso nivel 5 no es igual a luego hay que comprar expansiones aparte o por comprar juegos suficientes no la expansión esta es nueva y es muy grande trae dos nuevas clases y trae un mapa muy grande nuevo y muchas cosas nuevas y merece la pena pero es aparte eso sí muy buenas Víctor Moreno pues muy bien tío aquí viciando un poquillo y tú que tal por lo pronto va de rendimiento igual a ver si cuando entre el compañero baja el rendimiento o no una o dos más me parece suficiente no sé no sé la manía que tienes con no poner porque tienes que estar creando mulas todo el tiempo joder te pones que fueran melee siempre no me está más guay así 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 voy a dejar de coger cosas blanca ah eso es lo que voy a mirar yo sí a ver si ahí tenía los vendedores el tipo de pero bueno luego lo miramos eh vicio en la contraseña ah no puede entrar hasta tres personas más porque alguien quiere espérate que yo he subido de nivel y no me voy a dar la construcción y luego vamos viendo sería un momentito que maten a esta gente si no me van a me van a matar vámonos para atrás un momento coño la S que no me salía de la pantalla vamos a ver lo que pasa es que aquí no puedo aquí puedo meterle el aura cadena espíritu es una práctica peligrosa pero que puede ser con el cogimiento olvidado 08 6 de daño de éter 8% de daño de éter 80 de vida y 10 de capacidad ofensiva esto puede estar bien y le quita resistencia a la vitalidad y luego esto dice que hace daño esta habilidad puede venir muy bien porque si llegamos aquí al final le dan bonificación a las mascotas pero como de momento no me interesa me voy a poner un punto en el aura esta y no sé por qué me quedan me gustaría ir rápido a por pero bueno me voy a hacerlo así me gustaría ir rápido aquí a por el a por la otra demonio de plaga pero bueno vamos viendo porque habrá que guardando también puntos para el otro tipo no sube el número de invitaciones sigue siendo 3 bueno ya de sexto ya no puedo hacerlo pero bueno ya lo veremos más adelante salió ayer por la tarde sobre las 7 horas españolas Joana no sé que yo no pude probarla antes y aquí estoy yo y voy a estar todo el día probándola voy a estar hoy hasta las 2 más o menos en directo ya ha entrado el compañero te hablo de Frank cabrón es de nivel 13 he dicho que entraras con un personaje y me vas a reventar a la gente eso no se hace pero bueno no me va a quitar la gracia este juego de la profesión ahora se ve muy débil la profesión es así a mí me gusta hay gente que se queja de eso tiene otros colores se ve que son pero porque se nota mucho la profesión ahora el personaje es lento no es muy poderoso y va subiendo de poder poco a poco y se nota con el tiempo hay mucha gente que se quejaba al principio de este juego porque era muy lento era muy muy lento al principio pero bueno es cuestión de darle 5 pestañas de cada tipo de baúl personal y de transferencia del personal solo había una pestaña es verdad oh 5 del personal mola si solo había una personal creo que era una personal y 4 de transferencia si ahora hay 5 y 5 pues eso es una pasada vale vale no ya me gusta más nivel 10 compañero muerte viene o no viene yo creo que viendo que es toda la vitalidad lo suyo hacerlo con el autista que creo que es el que ha hecho tú no Frank por cierto Frank espérate vamos a meternos en discord ya que estamos a meternos en discord un momentito perdona que cierre el directo para que se te escuche en directo y hablemos en directo hombre tirgalis tío saludo he leído tu mensaje de esta mañana tiene razón fallamos fallamos en la predicción pero bueno en aquel tiempo ellos habían dicho que sería más o menos por esas fechas por eso yo me meto aquí en directo y ahora cuando entre Frank te paso vale para que no entre aquí toda la turba avísame cuando estés y te paso al canal métete en cualquier sala y te meto aquí en directo tío para que hablemos por el discord ya va dando tirones que antes no daba no me gusta pero bueno es al principio nada más si sigue así ya vemos la expansión está 17 17 17 euros 18 17 99 está claro que era imposible saberlo mira son súper rápidos está en la sala 1 venga te paso muy rápido y continuamos que si no Frank a directo ahí está ya saluda que pasa tío que pasa si eso le digo es verdad que se me olvidó decirlo cb gamer gracias tío si no fuera por ti que el juego va a ser ahora está de oferta 7 euros en Steam están aprovechando con el lanzamiento a la expansión le han metido un 75% creo que es de descuento ahí tenemos nuestro primer santuario de devoción que me voy a dar por él te abro por tal si quieres aunque me vas a reventar tú lo has metido Franco imagino que lo has metido con cabalistas es con con un curador estaba claro bueno yo imagino es lo suyo viendo como está la cosa que me ha reventado lo de felete que me va a quedar tranquilo vale murió ah vale que este lo has invocado tú el bicho ese gordo feo si ese siguiente lo puedes invocar voy a cogerlo todo lo dorado vamos a ver el santuario de devoción ahora lo que pasa es que vamos a arrasar por donde pasemos gracias a ti pero bueno ahora se nivela más lo único que ahora tú vas a ganarme la experiencia hasta que me te cojas pero bueno lo acabas de comprar ayer lo pillé la verdad que han hecho los derechos también me parece bien aquí las revientan que me gusta de clavo a ganar por el derecho me gusta lo hace muy bien ahora ahora voy a hacer la ofrena para que me dé el primer puntito de devoción todavía no no he visto ni las poblaciones nuevas no tengo ni idea ya las estudiaré pero a ver vamos a ir abriendo esto aquí no sé si guarda ya algún punto o ir subiendo un poco había subido un poco un poco bueno voy a reservar ese voy a subir la barra un poco y hasta me gustaría subirlo hasta el 15 pero es complicado y bueno ya vamos viendo a ver la devoción que tenemos nuestro primer puntico obviamente que encrucijada le mete esperante porque esto bueno al principio no ha cambiado no lo pasa las ha metido entremedio porque al final no las veo que no veo las nuevas estas nuevas creo tendré que estudiar porque ahora no sé cuáles son las nuevas vale para mascotas que me interesa al principio estoy perdido estoy a tanto tiempo para que no hay que ver el daño que vas a hacer si vitalidad y o sea me imagino me tengo que ir por esta rama de aquí estaban los de las mascotas pero como voy a hacer daño con mascotas si el aumento de las mascotas creo que era ¿cuáles eran las mascotas? joder para aquí abajo ¿no? ¿qué estoy perdiendo en este tema? la del león la del león ¿león? si a la derecha del principio te refieres a la mantícola ah no pero el león león te da la última doce daño a todas las mascotas pues se la han cambiado ¿no? con la necesidad imagino que sí creo que sí, sí pero ese es nuevo eso no lo daba antes creo yo bueno de momento voy a ir metiéndome por ahí como lo puedo cambiar bueno lo puedo cambiar entre comillas lo que vamos viendo cuando tenemos un puntico nada más lo vamos a dar a las crucijadas ya veo sí da vida a las mascotas se la han cambiado no me sonaba así no sé bueno vamos a dejarlo ahí y ya vamos viendo a ver de equipo si tengo algo que me dé ya donificación a las mascotas maimía no me sale nada no me sale nada de equipo con idiones yo creo que la mejor clase para meterlo es con el ocultista ¿no? para el daño me parece caro la expansión la verdad a ver no es caro a ver es que hay que tener en cuenta aunque lo ponen como DLC hay que ver todo lo que trae no es caro a ver según lo mire puede ser caro o no pero yo lo veo bien teniendo en cuenta que una empresa indie que tiene que ganar dinero y que depende de las ventas y teniendo en cuenta también que va a salir he de mantener un canano para comprarlo todo ya pasa eso tío pero sabes que pasa CB Gamer claro yo también pagaría de hecho lo hice en su momento les ayudé con bastantes cositas lo que pasa no se es cuestión de ir viéndolo pero es verdad que es como todo según se mire está caro o no hombre desesperarse a con este no hacerte pillarla claro hombre y está unas 18 pavos está bien claro vete a Blizzard no no está claro vete a Blizzard que te va a flipar no pero claro no me lo dice porque claro ahora este medio han salido que a mi me pasa igual que han salido un montón de juegos nuevos y y es complicado pero bueno como todo no 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 Un esqueleto de estos duran menos que él. Sí, duran poquitos años. Y durarás más luego con el tupe. Tiene un cooldown bastante grande. Pero la siguiente de los esqueletos le reduce el cooldown y le aumentas uno. Sí, por eso. Y ya te aumenta el número de esqueletos. Bueno, te irás dando cositas diferentes. Sí, ¿no? Está muy bajo. Lo he pensado que estábamos altos los disparos. Es que suenan demasiado. LSPX. ¿Los ambiente mundo son los disparos o los efectos? No se baja los dos. Sí, lo voy bajando un poco. Yo no tengo casi todo el mismo. Sí, no. Aquí, como no lo hagas así. ¿Lo ve ahora? Voy a un poquito más. Lo que no me sale ahora en partida es el icono de las calaveras. Abajo. Estas positivas sabías las que tenía invocadas. Sí, es eso. Battle Chaser, Devil Within 2, Destiny 2, Mario Odyssey... Bueno, y mucho, mucho. Y nos has dicho... El Shadow... El Sombras de Guerra... No lo han nombrado. Yo me lo he tenido que pillar. Y encima... A mí se me ha ido la pinza. Lo que pasa es que me da mucho coraje que ha coincidido con él. Y los que tengo pendientes. Pero los quiero jugar desde allá los dos. Hombre, una Bunai se ha unido a la partida. ¿Está en Discord, Bunai? Para pasarte a la sala. No sé si está en el directo o solo ha entrado la partida. Ya está. Sí, hay muchos efectos. Bueno, vamos a entrar aquí dentro. A ver que nos encontramos. De esta forma... Hay cosas que se pueden dejar ya para legendarios. No hay misiones que requieren. Me subió de nivel. Me he enterado. Ah, Bunai, no, no. Ok. Venga, que sale a ver el curro... El Tirdal y ahí. A subir de nivel y a ver cómo va luego la cosa. ¿Me tienes que meter en DP? ¿Le da miedo o qué? Es que lo malo de los tirones es porque solo consume un núcleo. Ya, eso es un fallo que tiene este juego y no lo van a... Sí. Si le hicieran multinúcleo, tío, iría de puta. O sea que, bueno, me imagino que por la arquitectura que tienen y tal, no pueden o no quieren. Eso no se lo pueden casar. A ver que subió otro nivel. Y el Tirdal no le pongo a un poco más. Me voy a dar un punto a este y lo pruebo, aunque luego lo quite. Espera, no. Voy a seguir así. A ver, está aquí. Ah, coño, si ya tengo esta. Estoy tonto, espera. Eh, menos dos segundos de recargabilidad, más un límite de invocaciones. Y menos 20 de coste de energía. Esto ya me va gustando más. Y otro esqueleto más. Vamos a ponerlo así, a ver qué tal. Me imagino que ahora tengo cinco esqueletos. ¿A vender? No, no, sí. Yo voy a vender y hablar con Burbon, coño, que quiero ver los inventarios. Ahora que lo digo. Oh, si te da por comprar sombra de guerra, mira un vídeo de mi canal si quieres. Quisiera por aquí o vas con idea, oh. Eh, luego lo miro, pero vamos. Que ya, ya lo tengo. ¿Lo dices por los baules o por qué? Necesito un poco de tiempo para planar nuestra estrategia. Bienvenido a mi trabajo. Riftgates, sí. Los ethereales los usan para obtener... No me recuerdan nada, ¿no? Excelente. Ah, muy bien. Ah, tengo que decirlo. Eh, ¿por qué no me dejas? Ah, vale, que tengo que hacer dos veces para que emboque cinco. En boca a tres de golpe, luego... Voy a dar mis hombres por aquí. Voy a ver si tienen algo que ofrecerme en condiciones, esta gente. De... De mascota. Y entonces para subirle puntos, ¿a qué le subes? ¿De qué? Para subirle puntos... ¿Puntos a qué? De personaje. ¿De constitución y tal? Sí. Yo constitución, en principio, me imagino porque como tú no vas a atacar, si lo vas a hacer puro... Si lo vas a hacer puro mascota, te interesa tener mucha vida porque la astucia lo que hace es no afectar a las mascotas. Y el espíritu para el equipo es importante, pero no sé cuándo, pero más adelante. Sabes que habrá equipo legendario que necesite X espíritu y a lo mejor no te llega con el de la clase. Pero... Sí, una para las armas de la otra mano, ¿no? Ahí está. Pero en principio debería de bastar con... Con eso, con... Hombre, pero también cuenta que si gastas un arma de una mano, gastas... Sí, claro, claro. Es daño físico, que también te interesarías tú, que... Sí, pero tú no vas a atacar. A la sala. Si vas a ir puro mascota, tú no vas a atacar, ¿sale? Es que todavía no lo sé, si voy a hacer puro mascota o con maldiciones de esas. De hecho, mi duda, y la tengo muy grande, una de las dudas que tengo muy grande es... Que eso suena muy raro. No, en serio, una de las dudas que tengo es... Me gustaría hacerlo con soldado. Tiene que aguantar como la hostia, pero no sé, quiero hacer un puro mascota, que tengo ese gana y ese vicio del... Sí. Sí. Hola. Muy buena. Eh, ¿qué pasa, tío? Vamos a tener más experiencia, vamos a entrar aquí dentro. Este madrudo nos ayudábamos para dar más experiencia. Este que tiene para mí, este ahora mismo no tiene nada. Vamos a ir cogiendo misiones, aquí estamos. Tien mil trozos de hierro, cuesta comprarla, la hostia. Ah, bueno, pero... Ah, no, claro, el dinero es por personaje. Vale, pero mola. Tiene ahora una, dos, tres, cuatro y cinco pestañas de estas. ¿Se ha subido la experiencia de la misión? ¿Quién me había dicho? ¿Pero no tiene, no? No tiene cinco pestañas por... Sí, tienes cuatro. Lo que pasa es que lo cambiar del baúl de arriba, cambiar de... Ah, vale. ...de todos al de un jugador. Ah, vale, que no lo veía, vale, vale. Y luego puedes comprar una más de la otra, vale. Claro, esto es lo que me estaba rayando, digo, ¿dónde está? Lo que no quiero usar es el principio de equipo... No importa. ...donado. Pero bueno, ya veré lo que hago. Al final va a haber que usarlo, aquí que tampoco... Ah, vale, aquí cambia de alijo a tras... Vale, vale, vale. Este es el personaje y este es el común para todos, vale. Entonces hay muchas más pestañas. Ok, buena idea. Mola. O te curra mucho el crafteo y tal, o te veo obligado a comprar ayudas para poder ir al final del juego. Eh, yo he leído todo lo contrario, que no hace falta, y que jugando también. Yo de tal forma no pienso gastar dinero, lo tengo muy claro. Eh, y no tengo prisa. O sea, quiero ir poco a poco y viendo todo lo que hay. No sé, habrá que verlo, jugándolo lo comprobaré. Espero, espero que no sea así. Porque si es realmente así y te tienes que... Te tienes que ver obligado. Que cuando meten baules, por un lado... También hay gente que quiere conseguirlo todo muy rápido, ¿sabes? CB Gamer, habrá que verlo. Muchas veces... Sí, dos nuevas clases. El inquisidor y el... Y el nigromante, que por cierto, creo... No puedo hasta nivel 10. ¿Dan más puntos ahora al principio, o me lo está pareciendo a mí? No, yo creo que igual, ¿no? A ver, que he tenido aquí muchos puntos de golpe. ¿O será que no lo he gustado? Porque ahora, como tienen más experiencia por estar en party... ¿Dónde estáis? ¿Estáis en algún lado ya, o...? Yo estoy yendo, hazte un portal y voy para allá. Ah, vale, yo estaba... No, aquí no. Coño. Ah, claro, es que yo me he venido por el portal de... Vale, aquí. ¿El portal no? ¿Cómo me he venido yo? ¿Con el tuyo o qué? Sí, será que sí. Me he ido por tu portal, estoy flipado, vale. Sí, aquí. No, aquí no, porque yo aquí no he estado. Bueno, no importa, pero... Ah, sí, muerte. Vale, cruce inferior. Y abajo. Estamos liados. Un poquito más abajo, estaba yo bajando. Ah, vale, porque bajamos andando, sí. Bueno, por aquí soy para arriba, ¿no? Vamos a dar la vuelta por aquí. Y sí, eso, Víctor Moreno, es nigromante e inquisidor. Estamos probando el nigromante. Por eso te digo que te ocurre mucho el crafteo. No te he dicho que sea obligatorio, sino que te lo ocurre bien para que no te pongas el juego. Ok. Pues lo miraremos. Hombre, ya es una opción que ofrece el juego el crafteo, así que habrá que usarla, digo yo. O lo intentaremos al menos. Es que eso, si quieres ir, yo pienso que si quieres ir full pet... Y poniendo maldiciones, bueno, ya es cuestión de ver como los foques, claro. Se supone que ahora se pueden resetear los puntos, ¿no? Claro, eso es lo bueno. Hay una opción que te lo deja los puntos tanto de atributos como la barra de maestría, creo que es una persona. Un personaje nuevo que tiene que estar en algún sitio, o se desbloqueará en algún sitio. Y eso, te vas a los... Marderá por mi esto. Laura, esta que era de los cuerpos Lo que tenía que hacer es enseguida a amarillos, ¿no? No, no, ya, pero si no entran al rollo y todo lo contrario, está bien que lo digan, porque son unos cabrones A ver, a mí me parece muy mal esa práctica, o sea, un juego que te cuesta 60 pavos, que si quieres todos los contenidos de expansión te cuesta 100 pavos Me parece una barbaridad que me dan cofres de pago para... Dicen, si ellos dicen, no, para que quiera conseguir las cosas más rápido, pero no Yo... no sé Vamos a buscar las cuevas y las cosas que tienen que haber por ahí, ¿no? Vamos a mirar por aquí por si está el tío este, el comerciante Para que en 13 sí, somos hablantes de hacer en español Del cohe, ahora mismo no pienso hacer vídeo porque es en español A mí me han definido, no es por nada, ya me han definido en su momento Y es más MMO, por el tema, tienes que vender mucho En el tema de torre ya pendiente del comercio No sé si han cambiado, he dicho que algún día haré vídeo Lo he dicho hasta el principio, yo, Ana Pero no de momento, haré un vídeo porque está en español Y para ver la historia y... Porque como llegaron muchas expansiones Que no me conozco porque no las he jugado Algún día lo jugaré Pero va a tardar bastante Te digo, para que lo sepáis Los que quieran ver un vídeo mío del cohe, va a tardar bastante Aparte es que no tengo tiempo Si algún día tengo 10 millones de suscriptores Y no puedo dejar de trabajo Me puedo llevar como en un trabajo aquí 8 o 9 horas al día trabajando En el canal y a lo mejor me da tiempo a probar todos los juegos La Virgen Esta vida es muy dura ahí Tienen que tener todos los trabajos Sí que es vergonzoso el CBGamer, sí Pero no, la verdad que... Que el cohe... Bueno, no Es diferente Yo no voy a decir que es asesinar No voy a esperar para que ha subido a nivel de un monete Voy a crear el bichito Y conciera de un monete Tiene límite de invocaciones Ah, bueno, si creas el modificable Puedes crear hasta 3 demonios de plaga de esos ¿O qué? No sé Yo creo que no Yo creo que es uno, ¿eh? Ahí el modificador que tiene Más adelante, nivel 20 Te dice Menos 10 segundos de recargabilidad 3 límites de invocaciones Vive 8 segundos Ah, pero vive 8 segundos Vale, ya entiendo, claro Puedes crear 3 pero duran menos tiempo O sea, no son para siempre Y el demonio de plaga ya lo cuenta como mascota, sí Vale, lo podemos hacer posible Pues sí Sería lo suyo, CBGamer Vale, gracias Sería genial Pues sí, Johanna Algún día Pero No sé No puedo decir cuándo La verdad Ser un rubio en King Anda que no Lol Un rubio convertido en King A ver, ¿dónde estamos? Ay, Dios Ah, vale El bicho este gordo ¿Qué hace tú? Ataca a la gente O algo Este es de daño a veneno ¿No os veis todo mal? Traducido y demás ¿Cómo? No, es que tienes que bajar la nueva Ah, vale, vale Si no te actualizas Lo que tienes que hacer Es borrar la del Entras a los archivos de Steam La borras Y el ponerlo en español otra vez Que la descargas Es que salió una gear Y ha salido otra Sí, de Vais un poquillo Lo que no sé Dijo antes el en el slide Que ya estaba la presión La descarga Una nueva Que sí que hace Que salga la La descarga Mira, mi primera azul No me lo puedo usar todavía Pero ya me salgo Yo creo que al principio Siendo fiel a diario Lo quiero hacer Lo quiero hacer Lo voy a hacer Como turquista Lo voy a hacer Un negro De la capitalidad Ahí, puro y duro Hombre, una covecica Esta es la de los mineros ¿No? Esa raro que tenían ahí Sí Me gusta Ha cambiado mucho el juego Está más detallado El simple hecho Del cambio Del 3x Aparte que seguro Que ha cambiado algo Yo lo veo más definido ¿No? Menos pixelado Por decirlo de alguna manera Un pimentero A las armas Las llaman pimentero Flipa ¿Esto por qué no puedo ir? Por nivel de jugador Vale Hostia Me ha caído un azul De nivel 14 Claro Aquí que yo tenga nivel 14 Me habré muerto Por el camino La última tiene que ser la revisión 15 Con las descripciones de Glass No sé si ya aparece Sí, ya sale la revisión 15 Lo que pasa es que habría que reiniciar el juego ¿No? Espérate, esto Si ha sido usted de la misión Me cuenta a mí ¿No? Me ha parecido que ha saltado Sí, te ha parecido Sí Por el mundo Los mineros Creo no Ellos han dicho que lo han mejorado Tanto que va mejor En rendimiento Un poquito mejor Han ganado Hasta en algunos casos Han demostrado Han comprobado Que ha mejorado Unos 10 FPS Como han metido Ellos dijeron que habían tocado Ya se podía jugar En DirectX 11 Habían cambiado eso ¿No? Creo que era 11 Si no me equivoco Antes estaba en 10 Y se ve más definido Por decir Solo hay que realizar Cuando cambias en inglés ¿Pero tengo que salir al menú O no? De alguna manera No, tampoco ¿No? Lo puedo hacer aquí ¿No? No, aquí no me sale Pero tengo que salir al menú Y se cerraría la partida Espérate Si quieres Llegar al portal Que tenga Al más siguiente Y lo hacemos Tampoco Hombre Eso es por el Tires X11 Antes era 9 Ah, eso 9 Ah, ok CBGamer Pues ¿Tú te has comprado El juego base? Eso digo yo Eso es la puta Yo lo que no entiendo Los que tengan El juego base Pueden jugar la expansión Con un jugador Con otro no No O puede jugar No sé Como lo harán A ver He mirado A ver He mirado las altitudes Eso es Lo bueno con el ingramante Puedes reducir Reduces la pantalla Y te olvidas Cuando haces stream Dice Pues tiene Hombre A ver Si no Quiero ver las peticiones De amistad Que dicen Que me han mandado Por aquí CBGamer No pruebe Es que ¿Quién es? Es que hay gente Que si no sabes Quién es Imagino Que cuando me han mandado Eso es Si tú Es alguien Alguien del canal O algo Pero Están gritando Y todo Bueno No aceptarlo Tampoco No me van a robar La cuenta Porque lo acepte De amigo Tiene que ser Alguno de ellos Muchas veces Cambiamos lo del menú Un momento Y ahora vamos a entrar Como tenemos el portal Aquí Si vale A ver si le subo al menú O echará Me imagino Opciones Spanish No Me voy a darle a descargar Imagino Si versión 15 Ya sale De esta forma Ya que estoy Voy a salir Y volveré a entrar Que es un segundo Inténtalo Y prueba CBGamer Que todavía cabe Uno más En la partida Vale Ahora tiene que actualizar Vale Lo sincronizar Con la nube Y todo el rollo Y ya me deja entrar De nuevo Esto es rápido La expansión No se te descarga Hasta que lo compras Claro Mira usted Como está el tío Ya a nivel 9 Anda Que bonito No venga Comenzar Está en martillo El martillo Ya no Comenzar La opción Del jugador Contrajugador Ustedes creéis Que la usa alguna vez Alguien en este juego Imagino que por la tontería De ver que pasa Si pero vamos Vale Yo ya estoy Yo podéis entrar Otra vez Cuando queráis Y ahora a nivel 10 A ver que hacemos Lo que no puedo ver La descripción de clase No la puedo ver Ahora mismo Me imagino Hasta que no Ahora cuando me dé El jugador Saldrá Wow Y cuando entra alguien O va a entrar No ve a los tíos Que mete Yo tengo aquí Misión de Lord Mira yo soy nivel 10 Por toto Por no mirarlo antes Eh Nivol 10 Oh Negromante Dice Aunque la mayoría De los negromantes modernos Gracias a el detalle Tío Aunque la mayoría De los negromantes modernos Provienen de la orden De vigilia de la muerte Y el entrenamiento Del misterioso Uro Buruk No todos optan Por la vida de retiro Mientras que su profesión Inspira miedo Y repulsión por naturaleza Los negromantes Decaen Buscan el equilibrio Eh ¿Y por qué no sale el juego? Si tiene el juego En el directo Un momentito Voy a quitar esto Y lo voy a mirar Mira tenemos un loot ¿Por qué cojones no sale? ¿Qué ha pasado aquí? Loot Gracias familia Primer loot del día Si está en el juego ¿Qué cojones? Si está puesto en captura de juego Y es como si lo estuviera capturando Pero no lo muestra Se le ha ido la pinza Ahora voy a hacer una cosa Porque esto se le ha ido la pinza A ver si ahora sale el juego Ahora Vale Se había ido la pinza aquí a algo Sí, sí Ya sé que no se veía Había pasado algo raro Eh Nunca había pasado eso Y ha pasado ahora Venga Negromante Dice Aunque la mayoría de los negromantes Negromante Algún día aprenderá a hablar en directo Tranquilo gente De los negromantes modernos Provienen de la orden De vigilia de la muerte Y el entrenamiento Del misterioso Uro Buruk O Uro Boruk O como se pronuncie El cabo en su padre Los nombres que le ponen No todos optan por la vida del retiro Mientras que su profesión Inspira miedo y repulsión Por naturaleza Los negromantes de Caín Buscan el equilibrio A través de la investigación Y el dominio Sobre el destino final Que espera a todos los mortales La muerte Los negromantes Hacen un gran uso De las invocaciones De esbirros esqueléticos Y socavan la misma vitalidad De sus imprudentes enemigos Aunque entrar en batalla Con armas marciales No es inaudito Aunque entrar en la batalla Con armas marciales No es inaudito Sí que también entran Cuerpo a cuerpo Si les hace falta Pues perfecto Y el inquisidor dice Como miembro de la estimada Orden Luminari Los inquisidores Eran responsables De proteger el imperio De Erulan De los peligros De lo arcano Y lo oculto A lo largo de los siglos Los inquisidores Reunieron innumerables Reliquias de poder Inimaginable Pero lo de ver A veces supera la seguridad Y algunas de estas reliquias Fueron estudiadas Y a su vez replicadas Para ser usadas Por la inquisición Mientras que sobresalen Con armas a distancia Los inquisidores Están armados Con unas señales de reliquias Y unas arcanas Que les permiten ser más que capaces En combate cercano Vale Bueno Yo creo que lo tengo claro Voy a por el ocultista Y no sé si meterle el cuervo Espera un poco Que vamos metiendo Para llevar una mascota más ¿Por qué no? Tampoco El cuervo me puede venir bien Quizás Porque les meto un poco de rayos Que también le da A los enemigos cercanos No sé Bueno ya veré Vamos a dar un puntito al cuervo Por dárselo Y ya vemos Que vamos haciendo Cortamos la versión La versión La versión Eso te escucha tío La 1020 Pues yo polomiano Ahora no Ahora sí Ahora no Ahora sí La versión La revisión 15 ¿No? ¿Era? O 5 Revisión 5 Creéis Bueno pues Continuamos si queréis Yo me voy yendo para Wishmirros Espero por allí Bueno voy a ver Sí A ver un portal ahora Cuando llegue Vale voy a vender antes Bueno toma en el portal Llegué Pero No sé si me dicen El bar Tú escuchas bien A Se lo oye un poco robotizado Yo demasiado La conexión o algo Y un nuevo loot Que recuerdo Gente Que hasta el 15 de octubre Queda poquito Pero todavía os queda algo Versión 1.02.0 Rep 15 Acabo de poner el detalle Que es Por cada loot Que mandéis Estando logueado En loot.com Loos is incoming Como dice CBGamer Cada loot Que mandéis Hasta el 15 de octubre Es una participación Para ganar una gente X1080 Ti Zotac Que es mini Mini Es la misma potencia Que la normal Pero En tamaño reducido Para que quepa En cualquier tamaño De caja Así que Yo creo que es una buena oportunidad Y no perdéis nada Por intentarlo Cada loot Es una oportunidad Aparte de que Bueno Ayudáis un poquito Al canal Y sale con transmisaje En pantalla Dicho queda Y dicho Lo dejo dicho No sale nada De equipo Para mascotas Aquí la hostia No me ha caído todavía Nada Pero es de buen uso Y el vendedor Este que estaba aquí No lo hemos rescatado Ah bueno Porque era ahora En la zona esta nueva Gracias por el luz CBGamer Yo ya estoy Si queréis Bueno Os abro TP O decirme Cuando queráis Os abro un TP nuevo Si si Abre Abre TP Está abierto Y seguimos Con nuestro compañero El micromancero El micromancero ¿Qué es lo que ha aprovechado El premio? Que no me ha dicho nada Vamos Si lo quieres decir O lo has dicho en Twitter Pues me ha dicho Me ha puesto algo Por Twitter ¿No? Voy a subir a este hombre Que le suba la vida Lo voy a mirar en Twitter A ver que tal Yo creo que subir la vida Como pegar las mascotas Así no te van a pegar No pero también te pegan Y cuando estés contra un boss Ya me dirás Gracias Pero es que lo demás No tiene sentido En principio ¿Sabes? Porque a menos que tú Vayas a pegar Y si Todas las subidas Te sube el físico Y el daño físico Que hacen las armas Si pero como tú No vas a pegar Si no vas a pegar ¿Sabes lo que te quiero decir? Si pero si usas Un arma a distancia De momento Un arma Si bueno Pero Ahora si Pero luego tampoco Aunque use un arma a distancia Si tú Si tú vas a subir el daño A las mascotas Tu daño va a ser tan Mierda Por muy buen arma Que tengas ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo Si lo quieres maximizar a mascota No debe Pero No sé Me ha escrito en Twitter Dice No me ha salido Debegamer No sé Bueno Luego lo miro otra vez De nada Gracias por todo Es parte de las De las Assassin's Creed Origin Pues perfecto Mira que Hace tiempo Que no me llamaban la atención Los Assassin's Creed Y el Origin Pero que va Tíos Bueno Ya veré En un futuro En principio Creo que no lo probaré Con expansión 41 pavo Está bien No está mal Este comerciante Suele tener más cosas Para la mascota Se queja la gloria Aunque siempre me ha dado Hay una misión Aquí algo Julio El decaído Algo por lo que No Ah por privado Vale Pues no me sale No lo he visto yo Ah vale Que es nuevo Ahora que Que eso Al final a lo que te vas a dedicar Si lo haces Pura mascota Te vas a dedicar A poner maldiciones Y no vas a tener No vas a tener Ni por disparada Vas Si lo haces Luego te hablo Entonces por Twitter Más Vale Esperamos Que no hace falta CBGamer Si egipto Eso es lo que me pasa a mi Vale Por eso Esperaré Veré algo En play tuyo Y luego Ya veremos Con el tiempo Que como te decía Abu tío El Bueno No Estoy hablando Con los dos Bueno Aunque Abu Habla poco Porque Es más vergonzoso Que los demás Creo Habéis rescatado Al tío O se me ha ido A mi la pinza Y no he hablado No Que me salía aquí Como una misión Hubiera matado El tío Hombre Nuevo suscriptor David Palo Mira Va a caer en el vasito Y David Palo Tío Bienvenido a la familia Gracias por suscribirte Y cuidado con el Cuidado con el Fombi que te pilla Bienvenido a la familia De verdad Pues sería matado Tío Ese le sería una misión Tienes que estar Tienes que estar pendientes De los cooldowns Y estar todo el tiempo Lanzando Y al final No te da tiempo atacar Por lo menos Yo con mis Con juradores Que tenía con Chamán Ocultista El anterior De mascota Full mascota Me pasaba eso No me podía ni mover Vamos Y un nuevo loot Mira ya tengo algo Para invocar Nuevos mascotas Maca y un objeto verde Oso conjurador De cargo De inteligencia Bonificación 9% Y invoca Un guardiante Merario Ah 5 prioridades De los ataques Vale Gracias No gracias a ti Cajuna Tío Ya lo he dicho antes Gracias a ti A LDTain Y a A Clusefi No sé si alguno más Habéis trabajado En la traducción Pero de verdad Muchas gracias Porque si no fuera Por ustedes No sé que haríamos Vale Entonces invoco Un guardián Con ataque fuerte Que al final Se lo pones A las habilidades Y bueno También cuenta Pero bueno Es cuestión de ir viviendo No me cae nada Decente tío Aquí hay una misión más Milton Hart Ah aquí está Milton Por aquí Por aquí Le veo una Jueva Y ni que Nada Vamos a ver En el mapa Yo lo que veo Se sube Se sube A nivel 100 No sé si está Por ahí Que revienta Me refiero Que subía A nivel 100 Bueno Me imagino Como harán La forma más grande Y si sigue subiendo Más menos rápido No será Los primeros niveles Habrán hecho La curva Los últimos niveles Estarán No sé si no Porque si no Yo he visto por ahí Doxer Creo que lo he visto Que anoche Vení por entrar En Steam A ver Y había subido Tenía la amiga Que salta el logro De nivel 100 Y no ha tardado mucho Estoy hablando Pensando cosas A la vez Y se me va la pista Y se me va la pista No voy a dejar ni verlo Es que aún hay Que lo muevas Vení Creo que se ha salido Para verlo de mi Pues lo sigue escuchando Igual si es él O es que Nos has hecho tú ahí Echo No sé si es una cosa rara Pero bueno Vamos a meterlo de nuevo Sí, soy yo A ver Ahora mejor Ahora sí Es que estaba por web Y no se oía Pues ya parece que sí Tengo que mirar Esto del idioma Porque yo veo cuadraditos Fuera de estos japoneses Vaya Sí, yo para meterle A lo que hay que hacer Es borrar Entras en localización Dentro O picas el En el espacio Claro La elimina y la borre La Porque el millón La carga del fuego Y se Todo La carga De la opción Y se Y se Todo La carga La carga Todo De la opción Voy a subir un momento aquí Para ver Para ver Para la misión esta Donde es que estamos A ver si tengo ya los Ah no, cuántas me pide Me faltan mierdas de esas Y un nuevo loot Ahí, ahí Se va mejorando Con los cuadrados ¿Alguno tiene que hollar El loot de sobra Y no tengo que venir luego? Bueno, eso es loot Único ¿No? ¿Nivelo? Sí, imagino que sí Dos puntos A cada persona Va a quedar todo el negro Vicio el de time Me ha quedado el negro Ya, suerte que no hay fuego amigo XD Por cierto Sí Lo hemos quitado Por cierto No he leído Perdona Que se me ha ido El loot Lo releo ahora Ah no, coño Si lo he leído Ha sido el de El de modem Pensaba que no lo había leído Vuelvo al juego Esto es un lío, tío Esto de los directos parece Pero una Que parece que no Pero Un coñazo Hay que hacer Cosas a la vez No sé cómo te aclaras La multitarea Ehh Wow Está entrando en el de time Creo Sí, ya entrando en el de time Ah, les habéis salido los dos No, claro, digo Estoy solo Este a mí se me ha quedado el negro Tío Ah Vale, ya Ya lo veo en español Es que era una rayada Antes Vale, os abro Si queréis Wow Mira Julia A ver, por aquí estaba el... Espérate, pero si no hablo antes con el otro no me da la misión Un coñazo Joder, un coñazo Hay que dar más vuelta para el otro no me ha quedado el otro no me ha quedado el otro no me va a quedar un poquito Has hecho el sótano, eh No, me he quedado el otro no me ha quedado el otro no me ha quedado el otro no me va a quedar un coñazo Es el que estaba buscando, puede dar a la llave y como te da una misión ahí arriba del subetipo Si queréis, bueno, iba para allá, como venía al lado contrario Aquí entra un campeón Me está reventando No importa, le voy para allá Ah, pero que todavía ha salido también del subetipo No, yo no No, aún ahí parece que no Muéveme, pero si estás ya ¿A dónde quieres que te muevas? No, te extraño ¿Quién ha puesto aquí abajo? A ver, muéveme Ah, vale, que ha salido de antes De antes Es que como sale el mensaje antiguo, pues yo que sé, me he vuelto loco yo solo, perdona ¿Qué pasa de los detalles, tío? Es un portal, tío Eh, sí, está creado, pero... Eh, sí, está creado, pero... Y va hacia abajo, para... Aquí tenemos una cueva, entramos en ella ya que estamos A ver si vamos por el otro lado Sí, cuando entra alguien en la partida es cuando hace eso Pero ahora ya por lo demás, en principio cuando ya deja eso va bien, ¿no? Todo el tiempo, o eso espero, porque si no... Todo el tiempo, o eso espero, porque si no... Aquí no había un hecho de devoción Me ha dado por escribir en inglés, no ha pagado nada Un nuevo loot A ver Recuerda lo de la GTX 1080, gente Por cada loot que mandéis Anda A ver, tío ¿El loot es un placer para la vida? No, de la vida, vale Gracias por el loot de ustedes, bebé Espérate que... Que el pobre... El pobre Rigoberto... Digo, el pobre está aquí, necesita una poción de vida Vamos a mandársela Me da al siguiente loot, lo... Me ha escribido una guiandera en inglés Ah, no, vale, que va con reemplazo, ya lo he visto Ay, el retardo, el retardo de YouTube nos mata a todos Yo muchas veces me vuelvo loco, entre unas cosas y otras Tengo calor方 ya lo haría No colossal andos Fatal 2 Ah Sabas Sí Cine Fernones Ten Te requiring A ti te viene bien y si me toca la 1080 ni te digo nada. Anda que no. Dale caña. Vamos a darle caña. Pura sangre lo de profundo. O sea, un caballo. Eso te ha mirado. ¿En serio? Cuatro verdes. Punto de devoción. A ver. Espera, te vamos ayudando aquí. Bueno, esto ya tengo un subido de nivel. No me deja poner en mí nada. No es compartido en multi. Porque yo estoy dejando ahí cosas. No, es tuya solo. Es tuya solo la puesta de ver la partida que es. Claro. El que es loot. Sí. Hombre, si lo suelta, sí lo ven los demás, creo, ¿no? O tampoco. O sea, una vez que lo coge y lo suelta, sí. ¿De quién os dejo? Lo terminé de haber resubido, eh? De irme. Venga, cbgamen. Que vaya bien, tío. Hasta luego. Luego a la tarde, pero eso también a la tarde. Y luego puede. No sé por pasarte y por todos. Vemos. No sé por pasarte y por todos. Vemos. que no me cae mientras me cae. Estoy pobre, ya. No sé por qué. Lo quedo sin ir. Bueno, ya no. Pero al próximo me voy a vender. Te la haces a ti y no pito por el otro Si lleno y lleno, bueno no, vamos Joder, lleno y lleno otra vez A ver No tendré en cuenta de nada Venga, hasta luego, compañero Aquí que somos todos negromantes por lo que veo, ¿no? Hombre, es que te lo barro En mi momento la ciudad vendé Yo también Que no sé qué hacer de segunda clase El vendedor este no lo hemos encontrado, el segundo que salía aquí Yo me he decidido por ocultista, pero bueno Si, yo también Si lo quiere hacer, ya depende de eso Si lo quiere hacer full pet Bueno, también puede usar chamán, pero... Yo creo que por combinación de daño le viene mejor ocultista, creo ¿Veis algo que te gusta? No, no, no ¿Y qué pasa? No, no No, no No, no No, no No, no lo hago en 9. Ah, vale. Vamos a hablar con la de Milton Hart, que nos va a dar un buen prellisco de experiencia. Ah, pero el que hemos curado es a Edwin, o sea, el que hemos salvado, pero al vendedor no lo hemos encontrado. Aquí no había una nota, ¿no está? Ah, o la he cogido y no me he dado ni cuenta ya. No me extrañaría, porque estoy tan flipado. Al fin, continuemos. Espérate, no hemos hecho esto, hacemos la misión esta de aquí abajo, que es un devoción. Esta es la de Dios, la del sotan, ¿eh? Claro, es que se me va la pista. Venga, vamos a hacerla si queráis, ya que estamos aquí. Se me había olvidado totalmente. Espera que he subido de nivel y todo, a ver, lo cultivo y todo, quizás me había esperado un poco de su vieja, yo me estoy esperando para el sello. El sello también, el daño de vitalidad y el ataque que lo convierte en vida. Yo voy a ir a por el invocador del sabueso también, el sabueso infernal, vamos. Sí, pero parece que el sabueso es bueno a altas, ¿no? Sí, bueno, pero desde el principio se nota, eh. Ya también, es verdad que es buena a altas, pero... Bueno, un puntico para tenerlo. ¿Para tenerlo? Sí, para tenerlo y dándole ahí. Día 2, nada que es que la mando. Día 2, nada que es que la mando sea ¡Muy bien! ¡Para tenerlo, no hay quekar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! con tu sensual voz en el discord da vergoña yo de hecho de lo amarillo, aunque al principio lo voy a seguir cogiendo por el tema del dinero hombre, un anillo para las mascotas, perfecto apura una ya nada más que te ocupas algo empiezan a caer más cositas me interesa eso vale empieza disparando la araña a los arqueros de arriba se vuelven locos contra las arañas de abajo pero arme si se van a un ataque se van a un ataque se van a un ataque hay mucho o qué vamos para abajo ya hay que resucitar a todos los muertos que se pueda y algunos más no 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 tengo la manía de lanzar maldiciones pero todavía no tengo ninguna claro yo voy puro esqueleto nada más esqueleto, esqueleto puro? si cuantos tiene ya? cuantos lo he invocado? si yo tengo 4 con la siguiente yo tengo 5 ahora ¿dónde le dices? ya me pone a no, 4 no si no se está muerto pero cuando invoca eso puede invocar pasa que lo sigue invocando de 3 en 3 ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Se vea una opción por Rigoberto! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Por lo visto han metido muchísimas más zonas secretas que las que había en el juego base O sea, ya, de las que había ya O sea que hay que estar muy atentos O sea que me imagino que será en las zonas nuevas No sé si la forma activa la han metido alguna Si, aquí todos los que harán Pero si, se harán casi todas en la zona nueva Me gusta lo de los esqueletos que salen algunas veces Salen algunos a melee y otros a distancia Ahora lo que sale es mogollón de hierro, ¿no? Sí Monto en el de ciento y pico Parece, parece que sí Yo llevo ya 21.000 y pico Y he comprado algunas cosas caras Pues yo pienso que el negromante combinar con el soldado Lo que es para... No va a aguantar Pero, por ejemplo, para el crisol Tiene que ser una barbaridad O sea, lo mismo me dio poco con él O sea, lo mismo me dio poco con él O sea, para tu casa No me he subido de nivel Ya estoy lleno tío Otro, velocidad de ataque para las maduras Uy, ya estoy lleno Hostia, es quemado a 500 cosas Voy a coger el punto de devoción y voy a volverlo Voy a volver a recuperar mi... Hostia, más verde Padre vinagrillo, no me hagas estas cosas en juego Velocidad de ataque para las mascotas Perfecto Yo estoy lleno de herramienta más Yo me vendí a volver porque me ha dejado ir de todo Están muy locos Voy a verla con este ya de paso, que me de la misión Es más experiencia Y un nuevo alejo, es verdad, casi te da hueco en el inventario Ah, pues ya podría bajar, bueno, ya que esto lo voy a vender todo A ver, este me lo equipo Y tú para tu casa Este para tu casa, este verde para su casa No, espera Bueno, sí Esto me faltó un nivel para podérmelo poner Esto lo voy a vender todo Amuleto de la hermana de su padre en vinagre Este amuleto de la sal hay que guardarlo, ya sabemos para qué Yo tengo un montón guardado Vale, para el siguiente nivel ya puedo invocar a esa huesa infernal Y luego ya voy viendo qué voy haciendo Me imagino que la mística esa Lo que era la... La barra de maestría era por una persona y los atributos por poción, ¿no? O era al revés ¿Echando una mano? Ah, vale, que da experiencia de todo el mundo ¿Por qué no sale mi portal? ¿A quién funciona el diablo? No sé, si yo hubiera... Por Ariaga había abierto el mío, pues se me ha ido la pieza por lo que veo Menos mal que no se han cerrado los vuestros He podido volver a entrar por aquí Esto es dinerico, dinerico Yo lo hago si tengo esto lleno el suelo, de amarillo Aquí me sirve alguno No puede haber tantos Este no, este no, este no, este no Este tampoco Y yo no me sirvo ni una mierda Pero bueno Pa' venderla Pa' venderla Para que sea un buen uso A ver una cosa Cuando queráis yo ya estoy, ¿vale? Estoy acercándome a la casa esta que hay un sótano aquí El de Isaá o... ¿cómo se llamara? ¿A quién creéis entrar? ¿Tú, qué? ¿Qué? 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 No importa nada Está abierto Creo otro dentro Por si es una hora más tarde Dime experiencia por leer Antes de coger las cosas, lee la descripción y luego ya dice, no me sirve nada de lo que hay, lo que viene de esto por coño. No hay nada, ¿no? Esto es más grande ahora, ¿no? No, este llegaba así. Me había aparecido lo más grande en el mapa. ¿Os ha caído alguno la llave? ¿Habéis tenido suerte? No. De todas formas, y luego matándolos 20 veces alguno cae llave seguro. Vamos por aquí, que tiene que estar el otro comerciante atrapado, pobre. Se lo salvamos. Que todo lo que se emisione. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Hago TP nuevo Porque veo que estamos perdidos un poco algunos Chatarra Hay que matar la misión Hay que matar la misión Hay otra misión Debería estar comerciante ¿No debería estar más atrás? ¿O más adelante puede estar también? Lo que... Si queréis Bueno, como tenemos aquí el portal Vamos a ir... Esto es una tontería, pero es que soy muy cabezón Ah, por lo de... Es que hay dos misiones por hacer Lo voy a hacer rápido total Como este tío corre rápido por el mapa La de los collares lit Y allí a la izquierda hay otra de un tronco de un árbol ¿Ustedes estas misiones las tenéis ya hechas todas? Pregunto porque si no me... ¿Os estoy haciendo dar vueltas? No... Aquí te puedo comprar con condiciones Algo para las mascotas, tío Tienes que tener algo para las mascotas, tío Que para eso eres ¿No? ¿No quieres? ¿No quieres? Pues no me quiero ir a ganar para las mascotas Es un pesado, un pesado, un tonto Es un tonto Ah, mira Un casco que me da 18 a todo el daño y 6 de vida a las mascotas Vale 21.000 Y tengo 30.000 Pero yo me lo voy a comprar total Pero dinero... Luego lo de menos Que me asegunta rápido otra vez Ah, toma con culo Tengo ya de daño a las mascotas Un 36% de daño y en 26 de vida Perfecto Vámonos, Stakio, que tú puedes Puta Stakio, como va mejorando poco a poco Pues os hago TP, que yo ya estoy aquí al lado del... De lo del Isaías De lo de los objetos y la misión Y si lo abro yo, se ha cumplido a todo Si Vale, pero tendréis aquí loot Porque eso le deja un verde mínimo y algunas cosas Por si os interesa algo Las hombreras por lo pronto me las pongo, que son mucho mejores Y ya está Y voy a coger el portal aquí a Barranco Brumoso y continuamos Si la tienes hecha para este que no hagas ¿Eh? Si está hecha, que no... Si la tenías anteriormente Ah, claro, si la tenías antes no No era por si no la habías hecho ya Lo que no he encontrado yo ¿Sabéis quién os digo? ¿El vendedor que está por aquí y que lo tienen preso? ¿O está más adelante? Ahora puede estar... Creo que puede estar aquí todavía Ah, si es ahora coño Que es ahora Si, que ves aquí el carro roto este Dice la carnicería Es reciente Y ahora hay que buscarlo Ya es por opción De verdad no hace falta Porque el legendario te va a jartar de De recorrer estos mapas Para subir de nivel Porque... Madre mía con el legendario ¿No se como estará nivelado ahora? Las que yo... Cuando yo... O sea, si ahora matas al logorreano Puedes más allá de ir dificultado Porque tiene que pasar con un periodo O sea, duda la tengo Nadie lo sabe, ¿no? No va a empezar esa parida ahí A ver, por lo que ahora sí De dificultad me refiero No sé cómo lo habrán hecho ¿Dónde estaba el tonto? ¿Qué le habéis dicho? Que... Qué conversación lo habéis dado No me lo habréis enfadado, ¿no? No sé No le habréis pedido más dinero, cabrones No, le he abierto Esto luego se enfada conmigo Va toda la vida enfadado No me lo haría No le he apuntado No le he apuntado Que me hay apuntado Que me ha apuntado Otra vez que Dios ¡Que apuntes yo nivel 14! Vamos, que tú puedes! ¿Dónde estáis? ¿Tenís TEP o algo? De vender O abrirse ¿Dónde estáis? Por aquí ya no había mangas Ah vale, aquí hay una cueva ¿Esto será la chunga? Esta cueva tenía devoción Ah, no me acuerdo ¿O que sí? Joder muchacho, no deis ningún no muerto vivo O no muerto muerto, eso es vivo Bueno, no sé Ya no lo sé ni yo Pero sí, gracias cada una por pasarte tío, hasta luego La verdad es que ya con tantos no muertos muertos y revivió, no sabemos dónde estamos Si queréis mi TP, yo aquí tengo una entrada, una cueva No, eso es problema, no, aquí no hemos estado A ver, va a llevar esta cueva, es una cuerda que tenía Yo creo que no tiene devoción, ¿no? Sí, 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 sí No, no, aquí no tengo ¡Suscríbete! ¿Te acuerdas para abajo? ¿Pero has entrado ya? ¿Te paso? No, no estás... ¡Ha muerto! ¡Ahí ha muerto todo esto! ¿Has entrado en la prueba? ¡Sí! ¡Me mata! ¡El fallo! ¡Mate! ¡Mate la poción! ¿En esta cueva había algo...? A ver, tengo punto para el Shabwesh... Voy a cortar... Un punto... Es que hasta el final va a costar tela... Pero habrá que ir dando un punto a la... Bueno, ya iré viendo... Hay dos, tres puntos a la Shabwesh... Aunque esta de debilidad estaría bien ponérsela ya... Un punto cada uno... A ver... Esta debilidad estaría bien ponerla ya... Esos tíos de los campeones... Esos tíos de los campeones... ¡Esperarme! ¡No me dejéis atrás! ¡Cabronito! ¡Una volutazo! ¡A ver, a ver! ¿Qué? Es que meten... Espérate, vamos por parte... Os abro un portaje, ¿queréis aquí? Sí, sí, abro... Espérate que me ponga bien esto... Que me lío yo solo... Bueno, aunque en verdad... Bueno, esto ya lo cambiaré luego... Lo voy a dejar así ahora... Lo voy a dejar así ahora... Eh, no he leído el loot... Perdona... Lo leo ahora... Gracias por el loot... Quien haya sido... Un momentito... Te lo voy a matar al otro... ¿El qué? Te lo voy a matar al otro... Hay una tumba... Tumba de Leretán... ¡No! No, vale, está aquí otro... ¡Oh! ¡No está, que no muera! No puedo hacer eso... P apostle 53, vaya a mirarably... No puedo hacer esto... En lugar de leer. No quería aparecer... He życia, y de insultar... Y del 91% no podía romper... Te da venir con estos 사ют... Y de nuevo... Cuando se puede... No voy a tirar el veto... Sí, cuento... No la voy a tirar... Los rejeveill dif�or no conectarse a vuestra... No sé si se revive siempre o qué le pasa Le van a perder la vida a los Wolfen Ahora Va a ver que ya vende sí o sí Los amarillos y creo que son mis, me vuelvo loco Bueno, me voy a cambiar de pistola Y va, voy a mirar el loot, perdonad Me han enviado el loot y eso no puede ser De modem, ánimo que puedes con todo Gracias, tío Gracias por el loot Y sí, parece, parece que hemos podido ahí Por lo menos Lo estamos intentando A ver Buah, tres verdes Hombre, bonificación a las mascotas en el armadillo Yo creo que voy a dejar de coger Porque es que no merece la pena el dinero que te dan Pierde más tiempo vendiendo al final ¿Qué arma ha sido la que me da? Bonificación a las mascotas Esta Más día todo el daño y más día velocidad de ataque Ahí va Tengo ya un 46% de daño 16 de velocidad de ataque y 26% de vida Ahí, ahí ya van las mascotitas cogiendo color ¿Cómo van a salir por aquí, no? A ver a dónde nos lleva esto Ahora siempre sale la tía esta Cuando cargamos tía ¿Dónde salían todos? ¡Vamos! ¿Qué onda ahí, gente? Compañero ¿Me he quedado solo? Nerdiscore parece que también me he quedado solo Aquí está Fran Y a Bunai que lo tenemos que mover para abajo Ahora, a Bunai ¡Movir! ¿Dónde estáis? Yo aquí ya tengo un TP Estaba preguntando a los demás dónde estaban Pero luego los veo por ningún lado Han desaparecido todos ¿Habéis visto que me ha salido un esqueleto tanque? ¿Equeleto tanque? Sí, tiene una armadura ahí Todo gordo Quiero uno ¿Dónde está? A ver ¡Bumaa! Tiene un paso espador, ¿no? Sí Nada, a ver si me sale algún un día de esto Será por el nivel, digo yo Sí, me imagino de una posibilidad Tengo a nivel 13 esqueletos ya ¡Guau! Hay que subir un poco de todo Para llevar un ejército más variado Aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Nos vamos para la cueva Digo de misióncitas no hay nada, ¿no? Y el mapa está casi limpio Esto es para eso de gastar aquí dinero Esto está Por aquí dentro es más guay A mí me falta matar a uno No sé Si no me ha contado o qué Uy, es verdad ¿De lo de la misión de Harmon ese? Algo por nada Ah, pues eso los tengo yo todos, ¿eh? A mí es que estaba muerto cuando tú has unido la partida Porque al principio matamos a uno Puede ser Tendrás que buscar en otra partida o no sé De hecho, lo acabo de hacer Aquí no se está actualizado Ahora me dice que mate a Valgoros y a Abra Pero eso salen después, ¿no? Me imagino O salen en la misma Que tenía que haber cumplido antes de lo mejor O salen en Burbage, esos dos Creo que sí No me acuerdo Bueno, es igual Ya vale No, si lo decía por la que me acaba de soltar Ahora creo que salen en Burbage Pero tampoco es Esperadme No me esperáis Ahí va ya por Madrid Cabrón Pero ¿qué pasa? ¿Habemos un adorno más a esto? Es que te lo sabes demasiado de memory aquí Sí, ya, pero Pero Veamos No, no hay Pero ¿Puedo hacer eso? No puedo hacer eso. Ah vale, que quedaba esta Pues el nigromante es un guapo tío Mucho, mucho Toque del alma Mucho, mucho esbirro Mucho esqueletito Ahí vamos Tenemos que desatar todo su potencial Pero por lo pronto, lo poco que llevo visto Me está gustando Amigo fermagno Y tú que tienes lo de los esqueletos a nivel 15 tío ¿Duras más? ¿Se nota la diferencia? De esta forma no se pueden enfocar todo el tiempo Y no hombre, es normal Lo han hecho yo menos que son queriendo Son muchos Al final No, pero no es que a nivel de salto valdrá la pena Si No, lo que pasa es luego también con el equipo Yo sabes, no tienes que gastar tantos puntos Porque vas consiguiendo equipo que te da unificación A los O sea A las brigades Pero vamos, aguantan, aguantan Y meten bastante ellos solo Si, no, y meten bastante A tener en cuenta que al final son un grupito Claro, a mí también me gustaron siempre firmando los que fui invocaciones Y tenéis muchas ganas de un grupito Nosotros lo hacemos todos la misma Ahí está, al final Ha alcanzado el estado despreciado con bestias Los rompepartidas que eran Siempre había Tenía como miles de esqueletos Sí, que eso no era ya normal Ya estoy buscando los amarillos No cojo ninguno Como no sea que me dé Con los miraciones a mascotas Devoción Avisada cuando caes Le doy Salían bichos, ¿no? Sí ¿Le doy? Dale A por ciento Yo creo que ahora el 30 me va a tener chécha La persona es principal Oh, mola Yo tendré que seguir dándole Poco a poco A ver A ver Como me organiza el tiempo El cazador azul A una distancia de humanos Épica Vale Voy a meter el puntito de poción aquí Ha tenido otro punto Vale Un 12% más el daño De todas las mascotas Han cambiado las constelaciones en general Todas un poco O muchas De las que ya estaban Les han cambiado cosas ¿No? El león no tenía bonificación A las mascotas O sí Con el gole Estoy testeando Los esqueletos Lo malo que no le ven la vida Baja No tiene dónde Pero Espada corta Del oficial Hueso runico Bueno Como ahora voy a hacer una cosa Voy a coger aquí todo esto Lo que me quepa A ver Interfaz parecida al diablo 3 Bueno A mi me gusta más Yo entré en diablo 3 Después de mucho tiempo Además Estaba ya acostumbrado A la interfaz esta Del green down Y me daba asco Lo digo en serio La de diablo 3 Me parece Es que no sé Muy grande Muy No sé A ver Son parecidas Al final Estos juegos Tienen toda la misma Prácticamente interfaz Pero No sé La veía demasiado Rara No sé Sería que estaba acostumbrado A esta ya Encontraré Lo que no me queda claro Eso tengo que verlo también Ahora con este personaje Que herrero me interesa más Alguien de la física Y el otro Si Por eso Creo que interesa más este O sea El ¿Cómo se llama? El que está aquí Con el que acabo de hablar Ahora ¿Morgan era? No No sé Algo así era Pero Ya lo que voy a hacer Voy a montar al hijo Me da tiempo ¿Puedo por hallar Una pestañita? Cuanto vale Espérate Esa es la Como A los objetos Ahora me lío Tío Como han cambiado esto Que lío tengo En lo alto Incluso donde estoy Claro Que este personaje No tiene nada Lo voy a dejar así A ver Bueno ya la compré Me encuentro Falta ahora Hola Tocayo ¿Cuándo has seleccionado Con clase nueva? Es muy importante ¿Podría hacer un gameplay En LAN Con algún colega? En LAN Hola Tocayo Mira pues La clase nueva Salió ayer Y Estamos jugando ahora mismo En multijugador Todavía cabe uno más Si te quieres unir Pero vamos Lo dije Y lo voy a hacer En principio De momento Va a ser la única partida Que haga multijugador Ya Porque No sé Yo soy muy raro Ya me conocéis Pero Es que me vuelvo loco Con tanta gente Y tengo que pararme A atender mensajes Me tengo que parar A leer luz Me tengo que parar A hacer cosas Y al final Se me va a todas las manos No sé por dónde voy Ni por dónde va Y los demás Ah claro ¿Dónde estaba? Fuera de Burry Ponte a celdas en épico Sublas y sublas Para que soy el mejor equipo No puedo subirlas Está en veterano Es que hasta que no suba Es un personaje nuevo No tienes que desbloquear La dificultad Compañero Fermagno Oye El carro este Que tengo en el inventario ¿Qué es? ¿Carro? Sí, eso es mejor Lo natural Que una tonita ¿Carro? Un carro Un carro Un carro Un carro Ilusión no acabada A poner No sé Yo tengo Es que no se puede hacer nada ¿Dónde está eso? Aquí En el inventario Mío ¿Te va a dar una misión? Yo no tengo Yo sé ¿Te va a dar un inventario? Ya ¿Te va a dar un inventario? Por lo menos con el que suena a él No sale ¿No sé? Bueno, es que interesa Pero es un inventario No sé No sé A ver, Javi Lo de los lagazos También depende un poco De la condición De lo que lo hace Nosotros Salvo cuando entra alguien En la partida En el momento de entrar Que se queda homelado Un segundo Va fluido Lo está abriendo A mí por lo menos Me está yendo fluido No sé Supongo que lo han mejorado Por lo que son los 200 mega simétrico Ya no sé decir No A la que hice un nivel más No Pero Fermat no A la que hice A la que hice Es chamán Con ocultista Y yo quiero hacer La clase nueva Que es nigromante Con ocultista Por eso empezó Un personaje nuevo Esperamos Que los antiguos También los jugaré Pero más adelante Vamos a rescatar Pobre hombre Ya que estamos antes Bueno, aquí dentro No hace falta entrar ¿No? son acabadas por tener efectos lesiones estéticas yo por eso no lo tengo nuestro personaje pero cuando le pone yo tengo la que es muy fea de más mira me va a venir muy bien le tengo me sale con una ilusión super fea ahora hay un personaje nuevo que te permite poner cualquier abriendo un portal que es abierto si para el combate no pasa nada si te has visto que no te he dicho nada tampoco el equipo rápido se muera en la morra el equipo te queda por eso te conviene que está subiendo un nivel más de mazmorra pero no pero tú que dices para 36 aquí es que ya me estoy liando porque está hablando de este juego no aquí no se puede subir el nivel de nada aquí es veterano hasta que no me llaman morra es un battle chaser me está mezclando los huecos lo estoy mezclando yo me estoy jugando loco uno de tres yo creo que aquí conviene quedarse con duncan no este era físico no ya es hora de que el martillo cambie de mano vigilar es que se trabaje en unidad tomas parte con duncan en este no se puede subir el nivel de las mazmorras compañeros tan veterano que es lo máximo que tiene ahora mismo y cuando pase cuando se me pase el juego no sé qué es la duda que tenía antes que no sé si que esperar a mí me imagino que matando a los gorreanos ya te deja no habrá que hacerlo todo desde el principio ahora desaparecen las invocaciones cuando le da un punto de nivel imagino que porque es menos poderosa que la que tiene pero no sé magos no se puede en este no se puede subir la dificultad de las opciones si no me equivoco no se puede que no se puede enfermar no donde se puede tú estás en veterano y está en veterano o si es nuevo al máximo nivel de salmado lo que se puede modificar la dificultad de la mamas morras en tal en este juego no se puede es veterano y es veterano hasta que no te lo desbloquea no puede subir dificultad investigar y te digo cómo funciona dificultad ok pero vamos yo si no lo han metido nuevo no 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 se puede vamos esto no es como el Diablo André esto no es como el diablo Y así es superst Pues sí, como dice Tokayo, en Diablo 3 sí se puede hacer eso, pero bueno, no sé. Ahora nos dice sí. Aquí está Duncan, hola Duncan. Un niño, 800 de experiencia, por favor. No, 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 no. Tengo que estar aquí. Ya estoy en Burry alguno, tío. Ya ves que importa. Pero, ¿cómo has venido hasta aquí? No esperáis, cabrones. ¿Esto es nuevo? Se ve diferente. Ahí está en la parte. Y por aquí tiene que haber una cueva que te suele dar... que tiene devoción, ¿no? Aquí a la derecha. Ahora por aquí no se puede pasar. Hay que dar la vuelta. ¿No? Había una cueva por aquí que te daba devoción. En esta dificultad, si no me equivoco. ¿Cómo se pasa para allá, tíos? Ya otro viaje. Bueno, hemos tenido mala suerte en el periodo que nos hemos encontrado bloqueado. Tiene un ramo de vuelta que es épico. No se desbloquea. Pues, ya. A ver, está. Normal y veterano. Yo he elegido veterano. Y ahora, épico se desbloquea matando a los borreanos. Que no sé si con la expansión ha cambiado y hay que matar a otro boss antes. Pero me imagino que seguirá. Bueno, me imagino, no. Es que si no, no tiene sentido. Se debe desbloquear matando al último boss. Y luego, una vez que te pasas épico, está legendario. Buena Chusable, ¿qué tal? Vamos para dentro, ¿no? A la cueva. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pasa, compañero? Vamos para aquí. O sea, si sigue igual y tiene que matar a nuevo boss, es lo que hago. Claro, eso. Me extrañaba que hubiera otra forma de desbloquear. Pues, perfecto. Vamos a buscar al nuevo boss. Hace falta un Crystal Death, me los he dejado. ¿Tiene alguien Crystal Death? Ah, vale. Gracias. A ver si me tengo que ir a la ciudad ahora por ahí. Ok. ¿Cuánto tengo ya las mascotas? 26, 58 de daño y 16 de ataque. Vamos a limpiar esta cueva o no salimos. Y ya vais pa'lante, ¿no? Aquí andamos, ¿cómo va ese directo? Pues ya ves, muy bien, tío. Aquí subiendo de nivel. Y progresando poquito a poco. Y me tengo que ir media hora, un poquito menos, así que... Ok. 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 La chance de armadura desde épica, legendaria, aleatoria, pero tiene nivel de dificultad, claro, claro. Pero aparte hasta que no tengas nivel 50 no te van a caer legendarios, así que tampoco... A mí me han caído en esta dificultad, pero... Lo real no es el único que te da uno. ¿Cómo? Lo real no es el único que te da uno al final, ¿no? Sí, ese te da uno, no, pero a mí, si tú eres nivel cerca de 50, como los enemigos... Me han caído en el nivel bajo, en el nivel bajo. A mí me han caído legendarios de nivel 50, me han matando muchos de nivel 50. Yo recuerdo, antes de llegar a los campeones, me han matado a partir de 50. Por eso que tienen la probabilidad. Una vez que tú eres nivel 48, por ahí ya que los enemigos tienen... Tú sabes que normalmente tienen un nivel o dos más que tú, o tres. Si tú matas enemigos de nivel 50, ya tienes probabilidad de que caiga un legendario. Es muy pequeña, aquí en Epic, en veterano, pero puedes caerte. Y el 50 lo correano. Y el lo correano te da uno sí o sí, claro. Ese ataque es nuevo. Toda la animación aquí. Nivel 16. Toda la animación. 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 Me da un punto a la bolsa esta que ha explotado en tres cachos, la pobra. Claro que está complicado en diferentes juegos así. Y aquí en el equipo, sobre todo en ciertas piezas, es muy complicado conseguirla. Este juego, pero Magno, es de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, en ese sentido. Este experimento es raro. Este juego es muy complicado. Puede haber, donde aquí él y se une. Puede haber estado un instante con un arrabezado, una partida, para que no se sale... ...a que estupaciente. Me he equivocado de camino. No me habría importado el detalle o... ...o aún ahí, que estoy aquí perdido y tengo una de todas las vueltas y no ganan tanto. Me he hecho. Me he hecho. ¡Aquí está! Para su casa Y esto no demora en nada Vale Ya me di cuenta Igual lo bueno de Nismar es que pueden empezar todos los escenarios En difícil A ver ¿De Nismar es que se refiere a Sí, eso sí Pero es diferente en ese sentido, tú sabes No tienen mucho que ver uno con otro en ese sentido Y por eso Aquí no entramos, ¿no? En esta casa No, no, pero No quiero consejos, compi Bueno, consejo a qué te refieres Sin spoiler Quiero decir Muy necesito a la historia Hasta ahora no hay datos Y acaba de salir Pobre ¿Vamos para Burby o dónde está ahí? ¿En la casa? Pues yo y yo estamos aquí fuera entrando Sí, aquí también Aquí también te sirve de una vez para otra Pues abro TP Porque estamos haciendo la misión A ver si después nos va a juntar Pero esa casa no tiene nada, ¿no? Sale al otro lado y ya está No se Sigue el espíritu, sí, sigue el espíritu ... de el espíritu ... de el espíritu ¡Oh! ¡Vaya hostia! Aquí tienen cuidado que las monterras Aquí hay problema de los esqueletos que van a su bola Salen demasiados arqueros, amigos Es que es aleatorio, a veces salen todos melee, otra vez salen todos arqueros, a mezclas Tienen un problema, estoy hablando justo del vibrante como lo están usando varios Sí, ya, pero a mí esas cosas, a mí me gusta creármela a mi estilo, ¿sabes? Y luego ya que cada uno, luego ya veré si... Hombre, siempre, luego miraré guías, miraré, pero a mí me gusta hacerlo a mi forma Y... Y conociendo todas las habilidades y tal, y luego ya se verá Es claro, si te pones a mirar los foros oficiales me imagino que habrán subido ya mil... Mil build y mil cosas Vamos a hablar con Burgund también, me voy a pelear con el tío este pesado ¿Qué quieres? Si tienes un traidor y te mueres... Lo mejor que puedo hacer es un buen shot Me hace gracia que aunque te lleves una hora sin matar al Direni, no sale ni yo a ayudarte Y luego vas a hablar con Burgund y te dice ¿Qué horas has salido de ahí fuera? No, haber salido, a ver qué pasaba Te llevas aquí una hora y no sales, a ver qué pasa Se te derrumba el castillo y no sale, tío Cuando se te muere la babosa esta gigante es como para no enterarse, a ver ¿Qué misión habéis hecho por ahí? Qué mala experiencia y todo Pues nada, solo pelas igual, ni guía ni nada Muchos hablan de que las invocaciones cuando consiguen mejor equipo solo tienen habilidades de apoyo Otros no participan en el segundo estado de reequipo Un debate considerable, todos tienen todos buenos puntos y habilidades que suben no tanto Claro, pero eso es como todo, aquí en este juego al final Es un poco también de cuidado, depende de lo que busques, pero... Eso, unas cosas suben y otras no Ahí en este juego en ese sentido hay mucho debate Con todas las clases además A ver, mejor amé a la... A las mascotas a alguien 5 velocidades de ataque, prefiero este amuleto que me gaste 20.000 No sé si... ¿Estáis todos en la ciudad o...? Sí Me viene una cosa aquí en el... En el Duncan, a ver si le puedo hacer alguna medalla ya Tengo materiales... Medalla encantada, pero claro, para que te salga... Con cosas que... No sé si una vez que pase... A ver, me lo he dado... No, claro, para que te salga una... Con velocidad, con... Para que tengan la suerte de que salga una con mascota... Pues me voy a poner esta por lo pronto... Ya no gano... Bueno, voy a combinar una más... Ya toma por culo... Ya no combino más que me llevo aquí todo el día... Ya... Para vuestra casa... Ah, vale, pero sí... Tiene una opción ahora... El guardián este, el que vende las pociones... Me sale la opción de... De comprar una que me quita las pociones... Esa... Y esto me interesa más... Daño ofensivo desde el ataque... 10 años de utilidad... Si dañan este... Si dañan este... Ah, no te... Me lo voy a poner en esta parte correcta... Vale... Pues perfecto... Pues lo voy a dejar aquí... Pero... La verdad que viendo lo que es el personaje... Eh... Está interesante... Habrá que ver... Yo creo que me interesa esta habilidad por supuesto... Esta habilidad es muy buena... La de cosecha de alma... Le da unificación... Mmm... Cosecha de alma... Va a haber que probarla... Cosecha ósea... Modifica el daño físico a frío... Y esta hace vitalidad... Que es la que me interesaría... Quizás sería darle un... Algún puntito aquí... Pero esto es subirlo al máximo... Y mal presagio... Mal presagio al principio no... Pero esta también... Llamada de la tumba... Sumiéndola en un... Cura el frenesí... Dura 10 segundos... Y le da... Bastante bonificación a todas las mascotas... Durante 10 segundos... Interesante... Y este que tiene daño... Probabilidad de fallar ataque... Hace que los enemigos tengan... Probabilidad de fallar ataque... Y le falte la tontería... Y le reduce la capacidad defensiva... Y aquí le hace daño... De ácido... Vitalidad... Genera amenaza adicional... Y confunda el objetivo... Pues la babosilla esta... El demonio de plaga... Es muy interesante... Las habilidades que tiene... Muy interesante... La devoción lo tendré que ir viendo... A ver como lo hacemos... Bueno gente... Pues lo dicho... Yo me voy despidiendo por aquí... Del directo lo primero... Muchas gracias a todos y a todas... Por haber estado ahí... Como siempre os digo... Que os vaya bien el resto del día... Tarde noche... Lo que sea en la zona de cada uno... Luego a la tarde... Estaremos de nuevo en directo... Por si podéis... Os apetece... Estaremos por aquí... Y... Y nada... Que... Que me despido de todo... Vale... Que... Bueno... Los que estáis por Discord también... Muchas gracias por haber estado un ratito aquí en la partida... Un placer... Y me voy a comer... Que es hora ya... Me están esperando... Más que nada por eso... Estoy esperando un poquito el delay... Del... Del... Del chat... Por si se despide alguien... Las maposas hasta cuando mueren... Porque... Pone las expresiones que me... Eso hace daño a los enemigos... Cuando mueren... Por lo que veo, ¿no? Venga, gracias hermano... Nos vemos, tío... Te vas con el Battle Chaser... Venga... Pues que vaya bien... Por lo dicho... Venga gente... Me despido ya... Hasta luego... Chao...